en nuestros lugares y vamos a ir a la palabra esta mañana si alguien todavía falta de bosquejo es tiempo de pedir su bosquejo para seguir la enseñanza hoy quisiera hablar con ustedes acerca de restaurar la supremacía de la palabra hace dos semanas yo les hablé acerca de un rey, el rey Ezequías y cuando hablamos del rey Ezequías yo estuve mostrándoles en la vida de este rey la necesidad que tenemos de restaurar el altar de adoración a Dios de restaurar la vida de adoración a Dios y usted y yo pudiésemos pensar que cuando hablamos de un reformador como lo fue Ezequías cuando hablamos de un reformador como leímos acerca de Ezequías pudiésemos pensar que de allí en adelante todo fue muy bien en la vida del reino en este caso de Judá sin embargo si usted sigue leyendo los capítulos posteriores a la vida de Ezequías se va a dar cuenta que esto no fue así después de Ezequías vino y reinó su hijo Manasés y Manasés reinó por 55 años en la nación o en el reino de Judá y aunque su padre había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios Manasés hizo todo lo contrario toda la adoración con la que su padre Ezequías había terminado toda la adoración con la que Ezequías había peleado para derribarlo Manasés viene y lo restaura y Manasés entonces está reinando por 55 años un periodo muy largo en los reinos de Judá y la Biblia nos da evidencia para lo que voy a decir Manasés fue el peor rey que Judá tuvo Manasés fue el peor rey que Judá tuvo pero gobernó 55 años y luego después de que Manasés muere viene y reina su hijo Amón de quien simplemente tenemos la información que continúa en las prácticas idolátricas de su padre y Amón reinó por dos años sobre Judá ahora este es el contexto histórico para lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana porque del personaje o del rey que hoy quiero compartir con ustedes es Josías Josías viene siendo hijo de Amón es decir su padre fue Amón su abuelo fue Manasés y su bisabuelo fue Ezequías Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios pero viene Manasés y reina 55 años y hace lo malo delante de Dios y luego viene Amón y reina dos años y hace lo malo delante de los ojos de Dios y Amón muere y en el entendido que tenemos del linaje de que el heredero al trono era Josías Amón muere cuando Josías tenía tan solo 8 años y entonces se nos dice que Josías fue declarado rey sobre Judá usted recordará que el nombre Ezequías quiere decir Jehová es mi fuerza o Jehová es mi fortaleza pero han pasado 57 años entre que Ezequías muere y Josías viene a reinar han pasado 57 años de idolatría, de apostasía, de abominación delante de los ojos de Jehová ahora piensa en eso un momento ¿qué pensaría usted si le dijeran o si nos dijeran? no es el caso, no es el caso pero ¿qué pensaría usted si nos dijeran que el próximo presidente de México es un niño de 8 años? ¿qué pensaría usted? ¿se imagina? pues esta fue la condición del reino de Judá muere Amón y el heredero al trono es Josías pero Josías tiene 8 años y Josías comienza a reinar sobre Judá a esta edad ahora abran sus Biblias por favor a segundo libro de Reyes capítulo 22 vayan a sus Biblias vamos a usar ahí un momentito sus Biblias segundo de Reyes capítulo 22 aquí está el inicio de está el inicio del reino de Josías o del periodo de de Josías como rey de Judá y dice el capítulo 22 versos 1 y 2 cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años el nombre de su madre fue Gedidá hija de Adahía de Boscat e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda fíjense el verso 2 hizo lo recto ante los ojos de Jehová anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda aquí está el inicio y el inicio de este rey es formidable porque hay una secuencia de 57 años bajo su abuelo Manasés y bajo su padre Amón que estos dos reyes no hicieron lo recto ante los ojos de Jehová y si se apartaron a derecha y a izquierda de lo que Dios demandaba de ellos y el modelo de liderazgo que tomaron definitivamente no fue el de David está el inicio de Josías y el inicio de Josías es formidable pero yo quiero que veamos el final vaya ahí a su Biblia de una vuelta quizás a su hoja y veamos segundo libro de Reyes 23-25 vean la sentencia que al final de la vida de Josías la palabra nos dice no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová ¿qué dice ahí? de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual que increíble dice no hubo otro como él ahora usted quizás me va a decir eso se repite en varios reyes no mire aquí hay una diferencia increíble la forma como Josías se volvió a la ley la forma como aquí se nos dice que Josías obedeció la ley vean como dice de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas un día se acercaron con Jesús y le preguntaron a Jesús maestro cuál es el mandamiento más grande cuál es el mandamiento que sería bueno que todos siguiéramos o obedeciéramos y entonces Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con qué ya nos hicimos bolas pero la idea es esta misma esta fue la manera como Josías se convirtió ante la palabra de Dios con todo su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas Josías fue un rey que cuando supo lo que la ley expresaba lo que la ley decía se volvió al Señor de esta dimensión con todo lo que él era ahora vean bien esto su bisabuelo Ezequías fue increíble la reforma espiritual que hizo y de Ezequías se dice que escuchó la ley de Dios o sea también Ezequías la escuchó pero déjeme le digo algo Ezequías no la obedeció a la dimensión que Josías la obedeció aquí vemos ahorita un grupo de creyentes todos hemos escuchado la palabra de Dios de una u otra manera todos la hemos escuchado nadie puede decir que no la no la escuchado lo que nos hace diferentes no es que la hayamos escuchado lo que nos hace diferentes a nosotros es como la hemos obedecido como la hemos aplicado como al escuchar yo he activado las promesas de Dios para mi vida pues vivimos en una en una época o en un momento en el que la Biblia está en todos tamaños la Biblia está en todos colores la Biblia está en todos sabores la puedes escuchar la puedes ver la puedes leer está como como la quieras sin embargo una y otra vez lo vuelvo a decir usted me lo ha escuchado esto vivimos en un tiempo de mucha ignorancia bíblica y usted me podrá decir ya vas a volver a lo mismo es que es la realidad a pesar de que la tenemos de todas formas de todas maneras muchas veces estamos errando al blanco simple y sencillamente porque no creemos lo que la palabra dice y en el documento sagrado encontramos esta sentencia que el pueblo falló el pueblo erró por falta de conocimiento de la ley los datos bíblicos coinciden en señalar a Josías si usted toma los datos que tenemos en el libro de reyes y en el libro de crónicas el libro de crónicas es un libro que nos relata la vida y las hazañas de los reyes de Judá y si usted toma los capítulos en el libro de crónicas y de reyes que nos hablan de Josías usted va a encontrar que Josías fue el rey más recto que tuvo Judá el más íntegro y lo único que hizo la diferencia entre él y gente que se hubo muy cercana a llegar a este calificativo fue su obediencia a la palabra el nombre Josías significa a quien Dios sana a quien Dios sana ahora usted recordará que en el antiguo testamento o en el en el sentido que se tenía de los nombres en la escritura tiene mucho significado quien es una persona a quien Dios sana pues déjame te digo algo el obedecer la palabra de Dios sana nuestra alma el obedecer la palabra de Dios nos pone en paz con Dios el obedecer la palabra de Dios trae sanidad a tu mente trae sanidad a tu alma trae sanidad a tus emociones trae sanidad a todo lo que somos pero no pasa solamente por leerla es necesario obedecerla yo les he platicado de este caso en la en una de las penitenciarías del DF el el hombre que estaba en esta encargado en esta cárcel de llevar el evangelio o una de las personas que llevaba el evangelio a esta cárcel en una ocasión le pidieron que si podía él llegar hasta el área donde estaban los los presos que estaban ahí por asesinatos donde estaba involucrada la mente donde estaba involucrada gente muy perversa que había creado estos crímenes en su mente y él dijo pues no sé qué hacer de qué les voy a predicar si están locos de qué les voy a hablar si no están muy cuerdos si tengo problemas con los cuerdos para que escuchen el mensaje del evangelio ahora cómo le hago para los que no están tan cuerdos entonces él regresa a casa y ora y cuando está orando a Dios Dios les dice no les prediques nomás ve y léeles la palabra y el hombre y el hombre fiel un año yendo cada martes de 5 a 6 de la tarde cada martes para ir y leerles la palabra al paso de un año la gente en la penitenciaría le llama y le dice algo está pasando estos hombres dejaron de tomar los fármacos que tomaba normalmente estos hombres en los estudios que estamos haciendo a nivel de su mente algo está pasando queremos saber que es la terapia que estás haciendo y el hombre se rió y dijo no estoy haciendo nada más que leerles la biblia Josías es a quien Dios sana pero si algo trajo sanidad a la vida de Josías y al reino fue que él obedeció la palabra de Dios y si algo va a traer sanidad a tu alma si algo va a traer sanidad a mi mente si algo va a traer sanidad a mis emociones no es solamente que yo escuche la palabra va a ser que yo obedezca la palabra de Dios los profetas que ministraron durante el reino de Josías son cuatro son Sofonías Jeremías Nahum y Abacuc y tú me dirás y esto y este dato para qué es si tú vas y lees estos cuatro libros proféticos quizás Sofonías Nahum y Abacuc son muy fáciles de leer porque son cortos pero Jeremías es muy largo pero te darás cuenta que a la par que Josías estaba ministrando o que estaba reinando estos profetas no dejaron de señalar el pecado del reino de Judá estos profetas fueron levantados para proclamar la palabra la voz de Dios durante este reino de Josías y en esos libros tú vas a encontrar cuál es el tenor espiritual de la nación sólo voy a tomar a Jeremías Jeremías es un profeta que cuando Dios le hablaba y le daba una palabra para el reino de Judá fíjense la forma como Dios le decía el ánimo que Dios le daba a Jeremías era este Jeremías te voy a dar palabra para Judá y desde ahorita te digo que no te van a escuchar qué buen ánimo no imagínate que te dicen ah vas a ir a predicar a fulano lugar y nadie te va a escuchar irías pues muchos de nosotros decidiríamos sinceramente no ir pues este era el ánimo que Dios venía con Jeremías y le decía Jeremías aquí tienes palabra de Dios para Judá ah pero se me olvidaba decirte no te van a escuchar y usted va a encontrar unas palabras portentosísimas de parte de Dios a la nación de Judá en el tiempo de Jeremías y en algunas ocasiones Jeremías decía señor pero por qué me dices esto si tú mismo sabes que no me van a escuchar miren este era el tenor era un tenor de incredulidad y precisamente eso es lo que la vida de Josías nos enseña la vida de Josías nos muestra la necesidad de dejar la incredulidad a un lado y creer la palabra de Dios por cuestión de vocabulario que nosotros usamos a veces en el pueblo o en el medio cristiano o en el ambiente cristiano le llamamos a una persona que no ha respondido al evangelio solemos llamarle incrédulo no es que queramos tener un calificativo para discriminar a nadie o sea las veces que Pablo hablaba de que iba a compartir en algunas ocasiones se va a encontrar que yo le comparto a los incrédulos es decir aquellos que no han creído Josías llega en un momento donde la necesidad latente en el reino de Judá era hacer a un lado la incredulidad y creer lo que la palabra de Dios lo que la ley de Dios lo que los profetas estaban anunciando sin embargo a veces yo me encuentro aún en el medio cristiano aún en el en el ambiente de la de una comunidad de una iglesia yo me encuentro con que hay muchos incrédulos practicantes se los defino a los incrédulos practicantes aquellos que tienen la biblia aquellos que leen la biblia pero aquellos que deciden no creer la biblia y por qué digo esto porque a veces solemos solemos usar este tipo de expresiones de incredulidad o de incrédulo para señalar a la gente pero no nos damos cuenta muchas veces que nosotros estamos en el mismo problema al no creer lo que la palabra de Dios nos dice mira la incredulidad ha sido un gran pecado en toda la historia bíblica y para muchos continúa haciéndolo hoy muchos se desviven pensando en tener una explicación por ejemplo de la creación algunos se desviven queriendo tener una explicación de los tiempos algunos se desviven queriendo tener una explicación de las profecías y han perdido la brújula de sus propias vidas en obediencia a la palabra de Dios es decir la Biblia es un libro con gran riqueza en muchos de estos temas proféticos la creación en cuestión de los tiempos pero el asunto cada vez que nosotros leemos o vamos allá es que usted va a encontrar que la Biblia tiene estilos literarios diferentes a veces estamos con poesía a veces estamos en una narración a veces estamos en una historia y lo que Dios realmente quiere que apreciemos y quiere que entendamos es el tema central de la Biblia es Jesús el tema central de la escritura es Jesús solo que hay algunos que andan perdidos en la creación solo que hay algunos que andan perdidos en el apocalipsis solo que hay algunos que andan perdido buscando cierto cual señal pero el tema es Jesús en Juan capítulo 12 yo encuentro una expresión que está en el libro de Isaías pero voy a tomar esta parte de Juan para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor quien ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del Señor por esto no podían creer porque también Isaías dijo cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen fíjense esta expresión quien ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo el brazo del Señor quien ha creído a nuestro anuncio ahora dese cuenta de esto el gran error desde tiempos pasados el gran error de muchos es que por creer ser sabios muchos se han vuelto insensatos muchos se han vuelto insensatos por creer ser sabios pero nosotros tenemos que entender la vida cristiana debe cimentarse en la palabra de Dios y en la persona de Jesús la vida cristiana debe cimentarse en la palabra de Dios y en la persona de Jesús no es tu experiencia no es mi experiencia no es algo que me ha pasado no es algo que te ha pasado mi vida tiene que tener como base la palabra de Dios y si mi vida tiene como base la palabra de Dios vas a encontrar que el personaje central del que esa palabra habla es ¿quién? ¿quién es? ¿quién es? es Jesús el tema central de la Biblia es Jesús la Biblia me muestra Jesús entonces todas nuestras respuestas todas nuestras dudas deben tener respuesta en su palabra todas tus dudas todas mis dudas se deben disipar en la escritura deben de tener respuesta en la palabra de Dios esta es la razón por la que hay tanta gente perdida en nuestros días este es el por qué el mundo en el que vivimos yace en caos es que son muchos los que rechazan su palabra es que son muchos los que no quieren obedecer su palabra y si el mundo no va a la palabra de Dios entonces no tendrá respuesta para muchos de los dilemas de su vida mire usted va abre la Biblia y si quiere empezar a leer la Biblia en la primera hoja brincando la introducción y el índice y todos estos datos que hay ahí hace unos meses estaba un niñito aquí y estaba sentado con su Biblia y yo le digo ¿qué estás haciendo? estoy leyendo la Biblia y entonces yo le pregunto ¿y qué estás leyendo? pues aquí acerca de Cipriano de Valera y estaba ahí donde dice Santa Biblia Reina Valera 1960 bueno estaba leyendo lo que dice la primera hoja pero cuando usted abre la voz de Dios usted va a encontrar Génesis 1 y va a encontrar el verso 1 ¿se acuerda de él? en el principio creó Dios los cielos y la tierra así empieza el documento sagrado yo le pregunto yo le digo esta mañana a usted ¿Dios nos pidió permiso para crear la tierra? ¿Dios levantó una encuesta para ver si queríamos que fuese primero si el día o la noche o que la luna y las estrellas? ¿Dios nos preguntó? no o sea este es el pasaje más portentoso y poderoso que si lo entendemos si entendemos Génesis 1 1 usted va a entender el resto de la palabra Dios no nos tomó a consideración por eso es que quien lee Génesis 1 1 y dice esto es una mentira ya se atoró o sea si no puedes creer que el Dios al que servimos que el Dios del que habla la Biblia creó el universo de la nada te vas a quedar varado allí así decidió Dios inaugurar el documento sagrado diciendo Dios creó el cielo y la tierra entonces hay demasiada gente sin entender lo que Dios busca desde el principio en las escrituras solo te doy una clave para poder entender la creación o para poder entender el libro de Génesis lo mismo que Dios hizo en la creación quiere hacerlo en tu corazón empieza Génesis y dice yo creé yo hice yo formé entonces dices y como le entro a la creación pues esa es la clave para entender el libro de Génesis lo mismo que Dios hizo en la creación es lo mismo que Dios quiere hacer en tu corazón el primer día se paró la luz de las tinieblas se acuerdan pues eso es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones quiere separar la luz de las tinieblas vivimos en luz o vivimos en tinieblas el segundo día puso firmamento separó el cielo de las aguas de la tierra las aguas o las aguas que hay en la tierra o lo que está en la tierra simbolizo significa la voz del hombre pero lo que está arriba simboliza la voz de Dios lo mismo que hizo en la creación quiere hacer en tu corazón Dios quiere que entendamos hay separación entre su voz y la voz de los hombres que vas a preferir escuchar la voz de Dios o la voz de los hombres y usted puede seguir en los días de la creación y lo único que tiene que hacer es ver que esto tiene que ver con su corazón pero curiosamente en el huerto pasó algo que debe llevarnos y llamar nuestra atención el primer pecado de la raza humana yo sé que muchos piensan en la desobediencia inmediatamente déjame en esta hora decirte que realmente el primer pecado fue incredulidad primero fue la incredulidad y después vino la desobediencia porque Dios le había dicho a Dan y a Eva de este árbol no que no comerán sin embargo comieron y alguien pudiera decir pues fueron desobedientes y yo te digo pues si fueron desobedientes comieron pero antes de ser desobedientes fueron incrédulos no le creyeron a Dios Dios ya había dicho no comerás y nuevamente Dios cuando les dijo no comerán no les pidió no les tomó una encuesta no los tomó consideración simplemente les dijo no van a comer de este árbol sin embargo Eva y Adán simplemente no creyeron a lo que Dios había dicho y por esta razón fueron presa fácil de los engaños de Satanás cada vez que tú y yo ponemos en la balanza creer o no creer a Dios y decidimos no creer a Dios seremos presa fácil de los engaños de Satanás ahora regreso al principio del rey Josías el rey Josías fue un rey que dejó a un lado la incredulidad y nos modela un tipo un tipo de sensibilidad a la voz de Dios maravillosa Josías estuvo dispuesto a romper con la tradición de su abuelo con la tradición de su padre de deshonrar a Dios y determina ponerse del lado de Dios comienza a reinar que fue lo que Josías encontró que fue lo que Josías encontró cuando comienza a reinar pues comienza a reinar a los ocho años e inmediatamente después de que nos dice que hizo lo recto delante de Dios inmediatamente después va usted a encontrar eso en el año dieciocho del reinado de Josías es decir dieciocho más ocho cuánto nos da veintiséis cuando Josías cumple los veintiséis años comienza a hacer una serie de reformas espirituales que pasó entre los ocho y los veintiséis años hay aquí más que de dos sopas o la madre de Josías tenía temor por Dios o la gente que estuvo alrededor de Josías era temerosa de Dios algo pasa entre que se nos dice que tiene ocho años y que se encuentra en el año dieciocho de su reinado porque el padre era un perverso y aparte ya estaba muerto y el abuelo era peor no tenía mucha tela de donde coser pero quien afectó e influenció a Josías durante estos años tuvieron que haber inclinado la balanza del lado de Jehová Josías comienza entonces a esta edad y comienza y comienza a hacer una serie de reformas pero dentro de las reformas que Josías hace o con lo que se encuentra es que encuentra a un pueblo o a un reino sin la ley de Dios yo le pregunto yo le pregunto que sería de nosotros sin la palabra de Dios que sería de nosotros pues no sería nada porque Dios nos dejó su palabra como alimento como nutrición espiritual hace unas semanas atrás escuchaba o usted fue una noticia nacional pero escuchábamos de la muerte de este hijo de uno de los políticos más sonados de esta nación y estaba hablando el padre que acababa de enfrentar la muerte de este hijo y me sorprendió cuando dijo esto lo único que ha traído paz a mi vida ¿escuchó la noticia o no la escuchó? ¿no la escuchó? dijo este político lo único que ha traído paz a mi vida en este momento es leer la Biblia ¿qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? pues cuando Josías se determinó hacer lo que agrada a Dios una de las primeras cosas que comienzan a hacer es restaurar el templo y mientras están restaurando el templo y usted usted entiende lo que significaba o el símbolo del templo era la presencia de Dios sobre la nación el templo estaba cerrado el templo estaba en ruinas esto significa que esa era la situación espiritual de la nación de Judá cuando andan limpiando el templo le llega la noticia a Josías de que se encontraron el libro de la ley y lo llevaron ante él y lo leyeron y cuando leen el libro de la ley Josías se da cuenta de que se requiere una reforma total para pasar al pueblo del lado de Dios mire se lo se lo pongo fácil esto es como si vinieramos aquí nadie trajera Biblia y de repente subimos aquí no hay cañones no hay notas no traen sus Biblias no hay celulares no hay iPhone no hay iPads no hay nada y de repente sube el que va a compartir aquí dice pues vamos a hablar donde está la Biblia y estamos en la casa de Dios pero estamos sin el libro de Dios ¿se le ha perdido a usted algo alguna vez? a ver un montón de veces y hay aquí unos que padecen de ese mal de cada rato pierden cosas pero a mí se me han perdido cosas un montón de veces ¿y cómo anda cuando se le pierde algo? peor si es dinero ¿cómo anda? vuelto loco peor si son tarjetas de débito de crédito o algún documento importante pues cuando Josías comienza a reinar la sorpresa con la que se haya es que el libro de la ley estaba perdido la Biblia estaba perdido si lo queremos decir así y en la encuentran y cuando la encuentran vienen y la leen a él y vean la la respuesta la respuesta de Josías fue que oyó lloró y se humilló ante la ley de Dios la ley es leída el libro el libro de Dios es leído y Josías no solamente la oye sino que llora y se humilla delante de Dios esto me puso a temblar me puso a temblar porque muchos creyentes tienen demasiada información acerca de Dios y aún así no le creen mostramos que le conocemos decimos que le conocemos pero no creemos lo que su palabra dice como es que realmente yo puedo comunicar que conozco a Dios pues cuando no he perdido sensibilidad ante su palabra cuando entiendo que la palabra siempre me va a edificar aunque en ocasiones su mensaje me va a humillar me va a quebrantar me va a moldear me va a desafiar pero siempre el propósito de la escritura será que tú y yo nos parezcamos más a Jesús porque este es el tema central y global de la escritura Jesús los verdaderos hombres de Dios las verdaderas mujeres de Dios tiemblan ante este libro y mantienen un espíritu enseñable ante sus principios porque date cuenta de algo no sé si a ti te pasa pero a mí si me pasa cada vez que conozco más a Dios me doy cuenta que me hace falta mucho más de él y de su conocimiento en mi vida cada vez que yo encuentro una verdad espiritual en la Biblia no es que yo digo wow ahora como sé no es todo lo contrario me doy cuenta que soy un ignorante de muchos temas y de muchas cosas en la palabra de Dios ahora tú y yo tenemos esta palabra en nuestras manos y eso está bien pero el desafío de esta mañana es cuánta transformación estás teniendo en tu vida al intimar con esta palabra cuánta transformación estás teniendo al intimar con esta palabra la palabra de Dios debe hacernos como a Josías tomar las medidas inmediatas para reformar nuestras vidas y llevarlas a una armonía con la voluntad de Dios te pregunto esta mañana conocemos realmente al Dios de la Biblia o tan solo conocemos al Dios que nos conviene se ha hecho popular una frase en nuestros días se ha acuñado esta frase y se usa mucho y muchos cristianos en nuestros días dicen Dios es bueno y yo no tengo nada en contra Dios es bueno pero si tú vas a la Biblia vas a encontrar que por un lado Dios es bueno y por el otro lado Dios es justo y lo que trae equilibrio a mi concepto de Dios es este que yo conozca al Dios de la Biblia porque alguien pudiera decir Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno y Dios es bueno y está bien Dios es bueno pero que es lo que da equilibrio que puedas entender Dios es justo están muy callados o el otro el otro vocabulario que muchos usan Dios es amor amén la Biblia dice que Dios es amor pero también el mismo documento me dice que Dios es santo y lo que da equilibrio al amor de Dios es su santidad alguien pudiera Dios es amor y porque es amor va a tener que perdonar todo lo que yo hago podemos conocer una parte de Dios y saborearla y quedarnos con ella y abrazarla y apreciarla pero realmente necesitamos crecer en conocer mucho más a Dios de lo que hasta hoy hemos entendido porque una revelación distorsionada de Dios lo único que puede producir una revelación distorsionada de Dios son resultados distorsionados algo que ha afectado a la iglesia de nuestros días es el desequilibrio tener una palabra de Dios tomar una escritura de las una porción de las escrituras a medias esto ha producido mucho desequilibrio cuando Josías vio el poder de esta palabra se nos dice que rasgó su corazón ante Dios ahora quiero decirte algo nosotros lo sabemos ahora porque tenemos todo el todo el la Biblia escrita para nosotros pero Josías no lo supo en sus días por lo menos de forma directa como nosotros rápidamente con una concordancia o con ver las referencias que tenemos pudiésemos ver pero 300 años antes de que Josías naciera hubo un profeta que habló de él vean primer libro de Reyes 13 1 y 2 esta fue una profecía sobre la vida de Josías 300 años antes de que él naciera he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo altar altar así ha dicho Jehová he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre 300 años antes de que Josías surgiera en la escena se había declarado durante el tiempo de Jeroboam por palabra de Dios y esta pudiera ser la ventaja profética con la que Josías caminó pero curiosamente los el registro de los reyes no había terminado y quizás Josías no no se le leyó esta palabra como ahora nosotros lo podemos leer rápidamente y entender que había una palabra profética para él no estamos seguros de si Josías pudo acceder a esta información o no lo pudo hacer lo que sí sé es que cuando Josías encontró el libro de la ley lo marcó y cambió su corazón completamente no sabemos la porción exacta que leyó de la ley algunos creen que encontró algunas porciones de Deuteronomio otros estudiosos creen que lo que se encontró fue los cinco primeros libros de la Biblia lo que sí sabemos es que Josías encontró su propósito y su rumbo por la palabra de Dios y saben que es lo más hermoso que lo creyó Josías encontró su propósito y su rumbo cuando escuchó la ley de Dios y la creyó fue sensible a la voz de Dios fue sensible a la voz de Dios ¿sabes? que a veces hay mucha insensibilidad a la voz de Dios a veces podemos estar en un mismo lugar se está compartiendo la palabra de Dios y tienes a alguien quebrantado llorando y cuando tú le preguntas dices ¿qué es que tienes? es que la palabra de Dios es que Dios está hablando a mi vida y los otros cinco o seis que están ahí están asustados y tú dices estos están asustados porque estoy compartiendo esto no están asustados de ver la respuesta de aquel que está quebrantado y llorando tú tienes aquí dos respuestas sensibilidad a la voz de Dios o insensibilidad a la voz de Dios Josías escucha lo que la ley decías y cuando escucha esto Josías se encuentra su propósito y su rumbo pero es sensible a lo que aquel día se lee en su presencia nosotros necesitamos desarrollar sensibilidad ante la voz de Dios si te viene y te pica un alacrán somos bien sensibles si viene una piedra a tu cabeza somos bien sensibles si alguien se caminando encuentra un clavo en sus pies somos sumamente sensibles si te dicen que algo está sucediendo somos bien sensibles somos bien sensibles a los dolores de cabeza somos bien sensibles a cualquier tipo de dolor estamos llorando por un dolorcito pero te has dado cuenta bueno yo hablo de mí no sé de ti pero te has dado cuenta cuánta dureza hay en nuestro corazón cuando la palabra de Dios está siendo hablada compartida cuánto me resisto cuánto se resiste mi carne cuánto se resiste mi espíritu a creer la palabra pues Josías desarrolló sensibilidad y quiero que veamos en su vida cómo es que él desarrolló sensibilidad número uno Josías desarrolló sensibilidad porque se propuso agradar a Dios Josías se propuso agradar a Dios dice el verso 22 en su primera parte e hizo lo recto ante los ojos de Jehová segundo de Reyes 22 verso 2 hizo lo recto ante los ojos de Jehová hizo lo derecho no anduvo con chuecuras no anduvo ahí con mañosadas hizo lo que es justo lo que es derecho y sabe que agradar a Dios es una decisión que debemos de tomar yo no agrado a Dios por otra situación yo agrado a Dios porque un buen día me determino agradarlo la vida de aquellos que han vivido una vida que agrada a Dios es porque un buen día tuvieron que tomar una seria decisión para decir de aquí en adelante voy a agradar a Dios yo no sé cuándo es que Josías tomó esta decisión por eso digo entre los ocho y los veintiséis años alguien tuvo que afectar espiritualmente a Josías para que él determinara agradar a Dios se acuerdan de nuestro amigo Daniel no Daniel el travieso sino Daniel el de la biblia se acuerdan de él dice que un buen día cuando llega a Babilonia se propuso no que no contaminarse y algunos sacan ahí que Daniel era vegetariano y los que tienden a este rollo del comer hierbitas y todo esto agarran por este rumbo miren la comida en Babilonia lo que significaba que alguien comiera en la mesa del rey es muy interesante lo que significaba que alguien comiera en la mesa del rey es decir somos iguales servimos al mismo Dios adoramos al mismo Dios damos gracias al mismo Dios por la comida que nos da entonces llega Daniel con sus tres amiguitos y cuando son llevados allá a la corte del rey para ser enseñado en toda la ciencia en todo el arte en todos los principios de conocimiento humano de Babilonia le dicen aquí van a comer de lo mejor de lo que el rey come de los manjares que se sirven y Daniel dice propuse en mi corazón no contaminarme con aquello porque Daniel sabía que en el momento que se sentase a la mesa del rey y comiera la comida del rey lo que él estaba comunicando es me he mezclado con este sentido de adoración con este sentido de servidumbre ante dioses paganos y entonces Daniel pone esta prueba o le dice esto a quien estaba en control de ellos a nosotros danos verduritas vamos a comer nos vamos a ir por la barra light danos verduritas y después ve lo que ha pasado se acuerdan lo que pasó dice que cuando viene el que estaba al cargo de la alimentación los encuentra como los encuentra todos debiluchos flacos quiere decir que las verduras no hacen mal a nadie en verdad pero como los encuentra dice la biblia que fueron encontrados nada más diez veces mejores puedes creer esto había la mejor carne había el mejor caviar había las mejores bebidas había los mejores postres ellos dicen no no me voy a contaminar esto es una determinación me determino a agradar a Dios y Josías se determinó a agradar a Dios segundo que la biblia dice acerca de Josías escogió un modelo justo escogió un modelo justo dice el verso dos también y anduvo en todo el camino de David su padre vean que interesante dice que anduvo en todo el camino de David su padre era el linaje que estaba gobernando sobre la nación de Judá era el linaje que descendía de David Dios le había dado promesa a David de que su reino sería siempre eterno y esto prefiguraba ustedes saben a quién o era la línea o prefiguraba a Jesús por eso es que decimos que todo el tema de la biblia es Jesús pero curiosamente no dice que siguió los pasos de su padre Amón no dice que siguió los pasos de su abuelo Manasés ni siquiera dice que siguió los pasos de su abuelo de su bisabuelo Ezequías que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová dice que sigue los pasos de su padre David y de David nosotros sabemos que aunque fue un rey que pecó en cierto momento de su vida que falló a Dios un distintivo de la vida del rey David es que se humilló a Dios cuando falló y pecó pidió perdón y Dios lo dejó en el reinado de la nación de Israel cuando todavía la nación no estaba dividida en dos reinos sin embargo David tuvo que enfrentar las consecuencias de ese pecado y tuvo que enfrentar estas consecuencias al interior de su propia familia escogió un modelo justo pues esta palabra de Dios me da un modelo justo para imitar que no es ni Pablo no es ni Pedro no es ni Timoteo no es Abraham no es Moisés no es David no es Jeremías no es Ezequiel esta palabra me da al varón perfecto a imitar llamado que Jesús llamado Jesús usted y yo podemos escoger un modelo justo a quien imitar quizás no puedas imitar a tu papá porque tiene todo un historial quizás no puedes imitar a tu abuelo porque todavía el historial está más grande quizás no puedes imitar a un tío pero aquí en la palabra encontramos un modelo justo a quien seguir y se llama Jesús lo tercero como Josías logró crecer en sensibilidad es que mantuvo su enfoque en el Señor mantuvo su enfoque en el Señor la tercera parte del versículo 2 nos dice sin apartarse a derecha ni a izquierda que es esto caminó por el puro centro caminó derechito no se fue ni a un lado ni se fue tampoco al otro lado esta es la misma recomendación que en otras palabras nos hace el escritor a los hebreos en el capítulo 12 verso 2 poner los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe de que me serviría poner los ojos en alguien más si lo que realmente me va a mantener en fidelidad es que yo no me mueva ni a derecha ni a izquierda y nuevamente Josías está haciendo lo correcto está tomando un ideal de no apartarse de este camino número cuatro restauró la adoración vamos de nuevo con lo mismo que su abuelo que su bisabuelo Ezequías había hecho muchos años atrás restauró la adoración dice el versículo 5 segundo de reyes 22 5 y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa para reparar las grietas de la casa una y otra vez tú y yo tenemos que revisar auditar examinar nuestro corazón para poder determinar para poder entender cómo estoy rindiendo adoración al Señor pues ya no tenemos una idea de templos hechos por mano de hombre ahora en la riqueza del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto sabemos que nosotros mismos somos templos de quién del Espíritu Santo el lugar donde Dios viene y habita el lugar donde Dios viene y es proclamado y es adorado es nuestro propio cuerpo el día que Adán y Eva salieron del huerto por causa del pecado Dios determinó llevar el huerto al corazón del hombre y allí descender a nuestras vidas para habitar con nosotros y para que nosotros podamos intimar y podamos conocerle y lo que se dice aquí acerca del rey Josías es que reparó las grietas de esta casa es que reparó las grietas del lugar donde debería adorarse a Dios que hay en tu vida que hay en mi vida que tiene que ser restaurado para poder venir y entregar una adoración completa a Dios número cinco Josías se humilló a sí mismo al escuchar la voz de Dios se humilló segundo de reyes 22 11 y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos que increíble está en el proceso de reparar el templo y cuando encuentran el libro de la ley y lo leen y está Josías escuchando el mensaje de la ley del libro de la ley se humilla ante él rasgar los vestidos es una expresión repetida a lo largo del antiguo testamento y significa tristeza significa aflicción significa que realmente el hombre quebrantó su corazón cuando escuchó la palabra de Dios miren esto realmente causó sensibilidad en la vida de Josías se humilló yo te pregunto esta mañana a ti realmente estamos humillándonos cuando escuchamos su palabra si tu respuesta es no porque yo no pido que sea un si pero si tu respuesta es no si tu no te estás humillando cuando lees la palabra si tu no estás entendiendo que realmente la palabra está llegando a tu corazón esta mañana te doy una advertencia tu corazón está duro y si tu corazón está duro nada podrá llegar allá tienes que reparar tienes que ajustar hay capas de grasa quizás cubriendo tu corazón e impidiendo que la palabra pueda llegar a lo más íntimo número seis reconoció las iniquidades de sus antepasados cuando Josías escucha lo que la ley dice cuando Josías ve todo lo que está sucediendo alrededor de esta situación él reconoció las las iniquidades de sus antepasados vean el verso 13 segundo de reyes 22 13 y de preguntada Jehová por mí por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuánto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito cuál era el problema de Judá cuál era el problema de su padre cuál era el problema de su abuelo pues Josías llega precisamente a encontrar cuál era el problema el problema es por cuánto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito al entender lo que sucedía Josías pudo asimilar algo el juicio de Dios sobre esta nación tan solo por no creerle tan solo por no creer a Dios miren el resultado de todo esto fue un retorno poderoso en la vida de Josías segundo de Reyes 22 18 al 19 dice más el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así así ha dicho Jehová el Dios de Israel por cuánto oísteis las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová diga conmigo por cuánto oísteis la palabra de este libro pero Josías no solamente escuchó Josías escuchó la voz de Dios escuchó lo que el libro decía y Josías dijo yo me apunto quiero obedecerlo quiero cumplirlo quiero realmente pararme del lado de Dios déjenme les digo que fue lo que pasó realmente Josías tuvo una actitud de enternecimiento ante la palabra de Dios la mayoría del pueblo había endurecido su corazón ante la ley de Dios pero Josías lo enterneció y esto marcó la diferencia tú lees lo que sucedió aquí parece ser que las reformas son tienen un gran éxito pero por eso les dije los profetas que habían hablado durante este tiempo parece ser que el pueblo de Judá tan solo vio a Dios como un amuleto tan solo vio al templo como un amuleto miren lo que Jeremías proclamó en este tiempo en el capítulo 7 versículos 3 y 4 así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel mejorad vuestro camino y vuestras obras y os haré morar en este lugar no fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este esta fue la situación del pueblo un rey que rasgó su corazón delante de Dios un rey que se enterneció ante la voz de Dios que causó una serie de reformas espirituales increíbles pero un pueblo que seguía manteniendo un corazón endurecido ante la voz de Dios nosotros necesitamos realmente en esta obra un encuentro con la palabra y un encuentro con la palabra de Dios tiene que llevarnos a un encuentro entre Dios y el hombre un encuentro con la palabra de Dios tiene que enfrentarme a mí con Dios tiene que enfrentarte a ti con Dios tiene que enfrentarnos a nosotros con Dios y cuando tenemos este tipo de citas divinas con la palabra de Dios tiene que haber y tiene que producirse un verdadero cambio en nuestras vidas no basta con tener la Biblia en nuestras casas si su palabra no ha penetrado lo más íntimo de nuestro corazón no basta con leer la Biblia si no estamos dispuestos a obedecerla no lo basta aún los predicadores los maestros de la palabra de Dios los pastores aún nosotros podemos fallar al secuestrar de nuestros púlpitos y de nuestro ministerio la palabra de Dios esto es algo serio voy a terminar serio aquí pero si hoy en día tuviésemos que definir el ministerio de la predicación en nuestros días si hoy en día tuviésemos que hablar de lo que está sucediendo en muchos púlpitos de este país y de otras naciones yo levantaría un banner o una pancarta en la cual yo pediría y yo diría que el ministerio de la palabra regrese al púlpito se ha dejado de predicar la palabra en el afán de ganar más gente en el afán de tener más gente decimos a veces la palabra es tan dura hay que suavizarla yo no tengo que suavizar la palabra mi biblia dice lo mismo que dice la tuya en hebreos 4.12 y dice que la palabra de Dios que es viva y que y eficaz y es más cortante que toda espada de que de doble filo si yo suavizo la palabra en ese momento que yo suavizo la palabra yo eché a perder el mensaje porque entonces la palabra ya no es viva y eficaz ahora la palabra necesita que yo le ayude y yo no encuentro todavía ninguna parte de la palabra que la palabra necesite mi ayuda la predicación genuina tendrá como prioridad entonces proclamar la palabra una predicación que 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 ha surgido de un corazón como el de Josías de un corazón que se enternece de un corazón que es sensible a la voz de Dios tendrá como prioridad proclamar la palabra y sabes que este tipo de predicación tiene el aval de Dios tiene el agrado de Dios este tipo de predicación logrará verdadera transformación en la vida de las personas sabes cuál es el efecto de una predicación bíblica que la gente vuelva a Dios que la gente se arrepienta de su pecado no que la gente se no que Dios se adapte a la necesidad de la gente sino que la gente al escuchar la voz de Dios tenga la misma actitud que Josías tuvo oyó se humilló y se arrepintió delante de Dios porque usted no me va a dejar mentir la Biblia tiene un propósito eminentemente redentor para que voy a la Biblia para que proclamo la Biblia pues para que otros puedan encontrarse con Jesús nuestro Redentor y desde el principio hasta el final usted va a encontrar que este es el mensaje cuando confiamos en el contenido de la Biblia estamos devolviendo a esta la autoridad que Dios le confirió nuestros problemas son tratados por la sabiduría divina y somos guiados por el Espíritu Santo para discernir entre lo esencial y lo secundario para discernir entre lo bueno y lo malo mira esto el Rey Josías protagonizó un avivamiento de la fe israelita como resultado de encontrarse con el libro de la ley un avivamiento poderoso surgió en la vida de este Rey y tuvo como eje central encontrarse con el libro de la ley siglos después un monje católico llamado Martín Lutero causó una revuelta en el movimiento de la reforma y tuvo como base tuvo como eje central el encontrarse buscando sus libros de teología encuentra un libro que se llama la Biblia y empieza a leer una carta que se llama Romanos y la biografía de Lutero dice que cuando encuentra esta porción más el justo por la fe vivirá en ese momento se edifica en él la necesidad de ser justo delante de Dios D.L. Moody un gran predicador en los Estados Unidos su mensaje era completamente bíblico y expositivo el día de su funeral su colaborador más cercano dijo ¿y por qué ansiaban escuchar al señor Moody? porque sabían que si bien no era un experto en muchas de las corrientes filosóficas creencias y novedades conocía muy bien el único libro que este mundo debería anhelar conocer la Biblia si Dios nos ha dejado la Biblia con el propósito de guiarnos a la salvación entonces podemos estar seguros de algo de que Dios se agrada que llevemos a la palabra de Dios como eje central de que Dios se agrada que domingo tras domingo lo que se proclame lo que se levante lo que se predique lo que se enseñe sea la Biblia libro por libro capítulo por capítulo versículo por versículo personaje por personaje esa es la razón por la que no nos cansamos de predicar y de proclamar el contenido total de la Biblia pero esta mañana cada uno de los que estamos aquí tenemos que tomar una decisión para ir en la busca de este libro y creerlo habrá impedimentos mil pero si confiamos en Dios como lo hizo Josías entonces veremos su misericordia derramada sobre nuestras vidas quizás tú tienes un volumen de las escrituras en tu casa o dos o tres o cuatro en diferentes tamaños colores versiones yo te pregunto esta mañana será que acaso el libro de la ley está perdido en tu propia casa será que acaso el contenido de este libro se ha perdido será que acaso el contenido de este libro ha sido menguado menoscabado por nosotros y no estamos escuchando y siendo sensibles a lo que Dios habla en nuestras vidas regresemos al huerto esta mañana en el huerto Adán y Eva estuvieron frente a un árbol del cual Dios les había dicho no comerán se acuerdan la voz de la serpiente con que Dios ha dicho y ellos decidieron ser incrédulos a lo que Dios había dicho vayamos al desierto esta mañana el pueblo tenía promesa de una tierra prometida llegan acá de Esbarnea y Moisés dice enviaremos dos espías a la tierra para revisarla para ver lo que hay allá adentro y luego vendrán y poseeremos la tierra diez traen un reporte malo dos traen un reporte bueno y todavía Josué y Caleb están diciendo Dios es más grande que todos los gigantes que están allá sin embargo el pueblo decide ser incrédulo vayamos a la roca de donde surgió agua y ahí está Moisés y Dios le dice golpea la roca una vez de este gran líder de este gran hombre manso como ninguno otro en toda la escritura se nos dice que golpeó en varias ocasiones la roca y por causa de su incredulidad no entró a la tierra prometida tú lees de Isaías todo el libro y vez tras vez Isaías está diciendo a Judá si ustedes no se arrepienten delante de Dios vendrá una gran nación llamada Babilonia y los llevará cautivos y nadie sabía donde es que este imperio estaba porque ni siquiera era conocido y el pueblo decide ser incrédulo ante la voz ante la ley de Dios termino con esta cita Juan 12 47 48 al que oye mis palabras y no las guarda escucha bien yo no lo juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero será que acaso no hemos escuchado atentamente el libro de la ley será que acaso la palabra no ha tenido en mi vida y en tu vida la supremacía que Dios espera que ella tenga pues la vida de Josías nos enseña a poner en orden nuestras prioridades y si la palabra de Dios no ha sido prioritaria para ti para mí en este día yo te insto te invito te animo te exhorto esta mañana a que regreses a casa y puedas entender el gran valor que Dios da a su palabra cada día te puedes encontrar en el templo de Dios y escuchar su voz escuchar su voz por medio de la palabra puestos de pie para orar señor te damos gracias esta mañana te damos gracias esta tarde para algunos has llegado a tiempo esta mañana has hablado a lo más sincero a lo más íntimo de nuestros corazones en la necesidad que tenemos de escuchar tu voz la necesidad que tenemos de poder obedecer a tu palabra la necesidad que tenemos de poder volver a la sencillez de la fe cristiana una fe que tiene como base lo que tú has dicho una fe que tiene como base esta semilla que es incorruptible esta semilla que no es degradada pero quisiéramos venir en arrepentimiento y perdón porque muchas veces hemos fallado porque muchas veces no hemos ido a tu palabra con esta hambre con esta necesidad de dios en medio de nuestras vidas señor que impresionante cuando el salmista dice cuanto amo oh dios tu ley nos humillamos esta mañana ante ti te pedimos perdón señor esto es una realidad estamos viviendo en un tiempo de de mucha oscuridad en la exposición de tu palabra estamos viviendo en un tiempo donde pareciera ser que tu palabra es menospreciada aún en muchos púlpitos y gente está caminando y está creyendo seguirte pero la base no es la palabra la base ha sido la emoción la base quizás ha sido un milagro te pedimos perdón por todo esto señor pedimos que tengas a bien no dejar de hablarnos por tu palabra por más dura que tu palabra parezca ser tu palabra tiene este sentido medicinal nos hiere pero también nos cura nos juzga pero también señor vienes con tu gracia para restaurarnos y que nosotros podamos continuar teniendo un corazón hambriento por tu palabra cuánto amo dios tu palabra hablanos por ministranos por ella sacúdenos por ella que tu palabra realmente sea una prioridad a mi vida y que yo pueda entender que sobre todo lo más importante es que la leamos que la escuchemos pero que la obedezcamos que la apliquemos en nuestras vidas yo pido que todo este tu pueblo pueda ser un pueblo conocido y pueda ser un pueblo que lleva adelante el mensaje de las escrituras y que tu palabra sea para nosotros el elemento espiritual que requerimos y que necesitamos en verdad para ir adelante te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús en esta hora y te damos a ti gracias señor amén